Os traigo cinco claves que pueden explicar la situación en la que está el Valencia ahora mismo. La primera, la política de fichajes. Se ha fichado a jugadores que no han tenido el rendimiento esperado y se ha vendido a jugadores muy importantes. La segunda, la inexperiencia y la inestabilidad en el banquillo. Tres entrenadores diferentes y dos de ellos eran debutantes en la competición. La tercera, la sequía goleadora. Ahora, el primer gol del Valencia a domicilio en este 2023 llegó en el partido contra el Almería este mismo abril. La cuarta, el Valencia ha denunciado que hasta en 17 ocasiones se ha sentido perjudicado por el arbitraje. Y la quinta, la presión, el miedo y la incertidumbre que genera estar en esos puestos de descenso. Quedan nueve jornadas y 27 puntos en juego, que son casualmente los que ha conseguido el Valencia hasta ahora en esta temporada. ¿Creéis entonces que el Valencia se puede salvar?